¿Cómo están rebeldes del trading? Los que piensan y operan diferente sean bienvenidos a la escuelita, la escuela de trading la que pidieron ustedes, gracias al feedback que nos dieron, recibí muchos emails bueno, finalmente está acá, nos costó una semana elaborar todo lo que va a ser el plan de formación, crear la plataforma, la estructura y se la venimos a presentar, entonces, ¿por dónde empezamos? si estás viendo este video probablemente seas una persona que tiene tiempo en el trading y no logra unos resultados exitosos, bueno, se mantiene a break giving su cuenta no sube mucho, no baja mucho pero no logra un buen resultado o empezaste y de repente ganaste, ganaste, ganaste te sumaste a un grupo de señales y te quitaron todo en tres operaciones en dos operaciones, no tenías stop loss, cometiste un error y perdiste todo lo que habías ganado y más o de repente eres una persona que está empezando, que está empezando con el trading y ve que es muy complicado no sabe, está viendo que si Fibonacci que si de velas, que no entiende de nada sea cual sea tu caso venimos a traerte o te presentamos la escuela de trading que tiene un proceso de formación de tres meses en donde la premisa, la idea, lo que te prometemos es ahorrarte cinco años de experiencia lo que te va a costar aprender en los próximos cinco años si te dedicas al trading todo lo que vas a pasar psicológicamente todo lo complicado y lo difícil del trading nosotros en tres meses te lo vamos a enseñar es lo que venimos, es la promesa inicial preparamos el programa para eso creemos que tenemos las herramientas y entonces te muestro de qué se trata fíjate una cosa y por qué la premisa es que o la promesa, perdón es que te vamos a adelantar cinco años de experiencia lo que te va a costar aprender en cinco años lo vas a aprender aquí en tres meses vamos a ver de qué se trata entonces cambiamos la página miren una cosa arrancamos acá yo ayer por youtube lo pueden ir a ver en comunidad en mi canal se meten en comunidad los que no lo vieron les puse esto vamos a probar a ver si funciona esto como medio de comunicación entonces le dije hay liquidez de más de 47 millones en el área de 11.760 y hay una liquidez pequeña de long en 11.600 la gráfica estaba así así se veía la gráfica en el momento que puse el screenshot si no has entrado en long puedes poner órdenes escalonadas desde 11.650 hasta 11.580 y esperar que la toque con stop loss SL por debajo de 11.500 11.480 si estás en long tu TP tu take profit o tu toma ganancias puede ser de 11.740 11.760 hasta ahí debería llegar el mechazo si viste esta publicación y te sirve deja un comentario la gráfica estaba así horas después entonces vean lo que pasó aquí estaba la gráfica se estaba armando este pulso y horas después viene lo toca y rebota y yo les pongo los que pusieron entrar escalonadas ya tocó el pool en este momento están en ganancia el precio está en 11.644 y recomiendo que tomen ganancia del 50% de la posición y el resto lo pongan a break giving es decir mantenías tu take profit que era este 11.740 760 pero asegurabas la posición a break giving ¿por qué? porque se formó una liquidez nueva por debajo cerca de 11.570 que era esta liquidez que están viendo acá en el screenshot que les puse y probablemente la vaya a buscar entonces no permites así que no dejes el trade ganador se convierte en un trade perdedor un error que cometemos todos cuando empezamos tú a ti te ha pasado tienes la posición a favor no te llega el take profit si se salió en contra te terminas jalando el stop loss eso es un error que cometemos todos cuando estamos empezando para que no cometas ese error entonces yo le puse eso ahora veamos qué pasó cuando te vas a la gráfica el precio estaba aquí cuando dije que aseguraran el 50% a break giving el precio no regresó a break giving y vean hasta dónde llega el primer mechazo 11.740 hasta aquí se come este pool la liquidez que había dicho y 11.778 este era tu TP porque esta era la zona de liquidez que había en ese momento después se formó más liquidez fue hasta arriba etcétera entonces lo que te prometemos con la escuela es que al terminarla tú vas a poder hacer este análisis por ti mismo ahora esto es medio trampa y es lo que vengo a decirles medio trampa en el sentido de que lo vas a hacer porque hay un factor que muchos de ustedes no han tomado en cuenta y es el siguiente mire yo les voy a tomar mi caso del último año ok de agosto del 2018 a agosto del 2019 perdón agosto del 2020 yo he estado ustedes lo saben los muchachos de la comunidad han visto los videos etcétera la evolución desde que me levanto hasta que me acuesto frente a la gráfica va testeándola viéndola al segundo revisando los pools creando algoritmos creando bots repasa operándolo ganando perdiendo perdí la madre con las alza en marzo porque vi el mercado que estaba en cero y me equivoqué etcétera y eso ha sido un promedio de 16 horas diarias entonces yo les voy a sacar esta cuenta yo les voy a decir 16 horas diarias por los últimos 365 días no voy a meter los dos años anteriores son 5.840 horas de experiencia de gráfica esa es la razón que la razón la verdadera razón por la cual yo agarro y les digo a ustedes ayer hey pongan una entrada aquí en 11.600 que va a tocar este pool y después les digo la experiencia no dejes que el trade se te convierta en perdedor asegura bregiving y les digo que va a llegar el precio a 11.760 que es más o menos donde está 11.740 11.760 y el precio llega a 11.740 11.760 es crack genio no no es que sea crack genio es que tengo 5.840 horas de experiencia ahora una persona normal promedio que no se dedica al trading que no que tienes otro trabajo de repente tú que coño quieres dedicarte al trading suponiendo que le dedique 3 horas diarias al trading entonces vamos a dividir esto entre 3 vamos a decirle entre 3 te da 1.946 días necesitas y esto entre 365 entonces necesitas 5.33 años dedicándole 3 horas diarias para que adquieras la experiencia que adquirí yo el último año porque soy un obsesionado loco que desde que me despierto me paro me cepillo agarro una manzana o una banana lo que sea que haya si hay ahí me siento y no me paro más hasta las 6 de la mañana 7 de la mañana el otro día porque todos los días tengo horario de latam por lo que sea o la razón que sea yo soy un autón me acostarme a las 6 de la mañana me levanto a las 12 1 otra vez vuelvo a hacer lo mismo como aquí hago todo aquí y estoy todo el día pegado a la gráfica entonces realmente los pools de liquidez claro si tú duras 5.840 horas pegado a algo obviamente te vas a convertir en bueno y entonces ese es el mensaje de esta escuela nos dimos cuenta de que salgo acá hablo le digo algunas cosas y que muchos no entienden y que de verdad ya nosotros sabemos internamente yo lo sé soy novato los que están dominando el mercado están haciendo unas cosas superiores a las de nosotros pero ese nivel novato tú para alcanzarlo necesitas 5 años entonces con la escuela te vengo a presentar la escuela en donde todo el contenido toda la experiencia de este último de este último año nada más de Iván que ha hecho lo mismo que yo está pegado a la gráfica buscando algoritmos etcétera y mío te lo vas a llevar en tan solo 3 meses ahora como de qué se trata la escuela bueno fíjense aquí en la escuela va a ser zoom van a ser zoom grabados o sea zoom en vivo que después quedarán grabados dos zoom a la semana martes y jueves uno conmigo uno con Iván y vamos a empezar desde cómo es la profesión del trader cómo encontrar tu estilo del trading basa psicología y disponibilidad de tiempo cuáles son los fundamentos del trading cómo se gana y cómo se pierde que es importante diferencia entre spot y margin trade tipos de operaciones de trading qué es un exchange los aspectos que debes tener en cuenta para elegir uno entender a los exchange ventaja y desventaja y les voy a poner otro ejemplo ya ustedes saben que yo perdí con las alzas ok bien yo cerré no tenía precio de liquidación y cerré porque bueno porque me asusté vi que el mercado si iba a cero y preferí que me con capital eso te lo vamos a enseñar cómo enseñarte a perder pero les voy a mostrar algo de cómo va mi cuenta Bitfinix ahorita después con lo que me quedó nada más para que vean entender esto de los aspectos que debes tener en cuenta para elegir un exchange yo uso Bitfinix para operar las alzas y les voy a mostrar por qué yo compré OMG aquí en edición le bloqueo lo que va de ganancia ¿no? pero vean el precio de entrada mi precio base es de 0.049 y OMG no ha estado en 0.049 ni cuando la listaron y mi liquid price es cero y estoy en margin y todas las que ven ahí están en cero el liquid price entonces ¿cómo es posible que yo tengo un precio de entrada de 0.04 si la compré hace 12 magas bueno hace como un mes la compré ah porque entendemos los exchange porque Bitfinix tiene un privilegio que no o tiene una una funcionalidad que no tiene Binance y que no tiene Bitmex y que no tienen otros y por eso es que Bitfinix es el exchange perfecto para hacerlo por eso te vamos a explicar aquí cuáles son las diferencias que tienes que tener y les explico cómo sucede eso por encimita compras la alcoin por spot la pasas a margin le abres una posición a margin 0.5x espera que se te vaya a favor cierras el 80% de la posición eso te va a bajar el liquid price y te va a poner el precio de entrada muy abajo esperas la corrección le haces re-entry aumentas el tamaño otra vez de esto de la posición en ese re-entry te apalancas por 3, 4x vas a pagar funding en ese momento espera que se te vuelva ahí a favor y después a favor le vuelves a cerrar el 80% y entonces te queda un riesgo de 0.04 yo tengo comprado a OMG 680 OMG en este momento a 0.04 no hay manera de que pierda con OMG a menos que baje a 0 que fue lo que me pasó con las alts la otra vez yo no tenía precio de liquidación yo tenía esto sí, claro estaban en pérdida pero no tenía precio de liquidación y dije si llegan a 0 coño voy a perder entonces preferí quedarme con algo todo esto que te acabo de explicar probablemente no lo entiendas y eso vamos a hablarlo te lo vamos a enseñar que es un exchange cuáles son los aspectos que debes tomar en cuenta el funding que es algo que nadie habla entonces a mí me gustaría enseñarles o sea o me gustaría que todos ustedes supiesen que dos exchanges cada exchange tiene un feature distinto para atraer a personas distintas diferentes operadores en el caso de Bitfinex Bitfinex es el papá de los helados así en venezolano Bitfinex es el dueño de títer Bitfinex es el dueño de todo Bitfinex control es el capo es la mafia la mafia de esta verga es Bitfinex Bitfinex tiene unas funcionalidades que no tiene Binance que no tiene OKEX que no tiene nadie y nadie en YouTube habla de Bitfinex porque no operan porque si tú agarrabas UMG y compraste UMG y dices le saqué 200% en estos días cuando subió déjame decirte amigo que le pudiste haber sacado 400% con el mismo trade pasándolo de spot a margin utilizándola ya misma como colateral poniendo 0.5 de apalancamiento y cuando lo tuvieras a favor le subías a 5x cerrabas la posición bajabas como lo acabo de explicar eso te lo vamos a enseñar eso te lo vamos a enseñar en la escuela entonces nos damos cuenta que este nivel que es nivel novato que es saber elegir un exchange cuáles son los features cómo ganar dinero por qué utilizamos Bitmex por qué utilizamos Bitfinex esas cosas de repente no lo sabes entonces si no lo sabes estás un poco más abajo de nivel novato entonces necesitas la escuela en esta escuela nosotros tenemos este programa que lo ven abajo el link está abajo para que vean todo el programa es de 3 meses estos son clases como lo dije en Zoom con Iván los martes y los jueves van a ser una Iván una yo decimos de una hora de clase pero de repente siempre se extiende y dejamos preguntas y respuestas y lo que tienes de bueno tú que has estado esperando la escuelita es que estas clases serán en vivo con nosotros pero después de que terminemos este proceso de formación quedarán las clases grabadas y no serán más en vivo porque muchachos yo no me dedico al mundo de la enseñanza yo me dedico al mundo del trading de hacer esto de entender cómo hago entonces ahora para recuperar esa pérdida entonces vuelvo otra vez a agarrar y hago esto que cómo hago la compro por spot por margin cuáles son las estrategias etcétera entonces llegado a este punto te comento que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para enseñarte todo lo que sabemos tipo de entrada con pool de liquidez trading avanzado cómo sabe la lectura de falcon los botes de alta frecuencia entendimiento trading swing durante todo este proceso te vamos a llevar de la mano a nuestro nivel que estamos no te vamos a dejar que tengas que durar pasar por malas rachas por problemas psicológicos por depresión porque no entiendo porque perdí porque esto es una estafa todo eso que es la realidad del trading que después lo vamos a dejar en el último semana vamos a hablar la última semana 1-12 sobre la psicología de trading todo eso te lo vamos a acotar todo lo que vas a aprender en los próximos 5 años si le dedicas 3 horas te lo vamos a dar aquí en 3 meses que es la experiencia que tenemos por cuánto cuánto es el monto de la escuela te estás preguntando ¿cuánto cuesta eso? les dije en el video pasado que era absurdo el precio y el precio es absurdo porque cuesta 200 dólares y vas a pagar la inscripción 50 dólares para que pruebes el primer mes 50 dólares la inscripción si te gusta el segundo mes paga 75 y si te gusta el tercer mes paga 75 un total de 200 dólares si la quieres pagar completa también tienes la opción ¿y por qué este precio es absurdo? porque durante los 3 meses te vas a llevar gratis la plataforma Scalping Jedi no la vas a pagar no vas a pagar Scalping Jedi porque bueno vas a estar en aprendizaje y necesitas la plataforma para nosotros poderte enseñar entonces tienes gratis y no solamente eso sino que volvemos a la cuenta 5000 horas de experiencia de gráfica yo pegada si a mí alguien me dice Aaron dame clases particulares en un Zoom y yo te pregunto y me respondes y prepárame este programa ¿cuánto vale mi hora de trabajo? ¿cuánto vale la hora de trabajo de Iván? vamos a ponerle 150 dólares vamos a ponerle 100 dólares y si te damos dos clases semanales serían 200 dólares semanales por 3 meses y aquí vas a pagar 50 y lo mejor de todo que esto es lo importante durante este primer periodo y así se llama así en tres meses en tres meses empezarás a ganar dinero durante estos tres meses vamos a definir las expectativas muchachos no van a operar no y me decían ¿y de qué vivo? ¿de qué gano? pero yo necesito ok ya te voy a poner dos metáforas pero lo primero te voy a responder esa pregunta mientras que estás en el proceso de aprendizaje en esta escuela vas a utilizar las entradas de C3 C3 es un bot que nosotros tenemos para la comunidad que envía entradas todos los días a la 00 UTC aquí hay una guía que es esta guía cuando entres a la comunidad te la vas a descargar y solamente vas a operar estas entradas este mes C3 lleva 10% pero C3 puede quedar negativo quedó negativo el mes pasado de julio por unos slip page por unas cosas que tienes que aprender el slip page para perder menos lo expliqué en el video de cómo perder menos del curso gratis pero como que no se entendió mucho el mes pasado terminó menos 3.73 porque le jalaron unos slip page y ya si no terminaba de abrir esto es un bot que tiene una estrategia cuantitativa que el mes pasado anterior a eso junio terminó 4.61 y en mayo terminó 38 desde mayo hasta ahorita todo el historial él lleva 49% de profit con un 69% de efectividad estas son las únicas entradas que vas a tomar puede que le saques 5% 4% puede que tenga un buen mes de 30 de repente este mes lo termina en 15 o lo termina en 8 no lo sé estas son las únicas entradas que vas a tomar con un capital normal como es tu capital a 5x porque esta estrategia no te va a quemar la cuenta no vas a perder por los errores que has cometido de no poner un stop loss no vas a perder el 50% de la cuenta esto todo está medido hay una guía y lo haces entonces ¿por qué? insisto que es absurdo el precio porque tú has perdido más de 50 dólares por no saber dónde poner un stop loss tú has perdido más de 50 dólares y has perdido incluso muchísimo más por dejarte liquidar la cuenta porque ah no es que confiaste en el análisis de un triangulito de algo has perdido más de 50 dólares y vas a gastar más de 50 dólares para que te enseñen en dónde entrar bien cuál es el mejor momento para entrar porque ¿qué es lo que sucede con el trading? con el trading sucede que la gente cree que es fácil que cree que es fácil entonces mira yo le subí este análisis y mira lo fácil que era este estaba ahí el precio estaba aquí arriba sabías que iba a tocar este pool que tenías que comprar escalonado y después pasaba esto y después entonces terminabas con la gráfica así comprabas aquí aquí estaba el precio cuando yo puse la entrada aquí arriba déjame cambiar la cámara el precio estaba aquí cuando les avisé en YouTube y les dije compren en este pool perfecto entrada quirúrgica y se fue hasta aquí entonces tú crees que eso es fácil y que ah bueno está bien ahora me va a enseñar un método para hacer eso y no te estás dando cuenta por detrás todas las horas de trabajo y de esfuerzo que hay entonces todas esas horas de trabajo y esfuerzo te las vamos a resumir y en el trayecto no hay grandes profit no hay to the moon no te vas a ser millonario no puedes estar inventando solamente vas a seguir a C3 para que C3 llegue a terminar te recomiendo esto es lo que queda de agosto pruébalo con 10 contratos para que aprendas la operativa y entonces empiezas en septiembre a seguir C3 que C3 queda positivo y si queda negativo no te va a perder el 10 el 15 o el 20% y así entonces aprendes a tener disciplina cómo seguir una estrategia que tiene unas reglas claras porque has perdido más de 50 más de 200 dólares porque no tienes estrategia porque no sabes porque estás viendo mis videos estás viendo los videos de otros para preguntar si Bitcoin sube o Bitcoin baja porque no lo estás entendiendo entonces la respuesta a bueno y cuánto voy a ganar y a partir de cuando voy a empezar a ganar pasa porque primero sepas de qué se trata el juego entiendas el juego entiendas cómo son todas las maneras de ganar en trading entiendas que le puedes hacer lo que te acabo de mostrar en Bitfine por spot y entonces tengo un precio privilegiado de 0.04 donde tengo el funding que no estoy pagando funding nada más empiezo a pagar funding cuando aumente el apalancamiento y aumento el apalancamiento cuando vea que está subiendo punto tomo ganancia vuelvo a seguir y sigo siempre con mi ganancia y ya que era lo que quería hacer el año pasado pero no me salió terminé perdiendo pero estos conocimientos están desde el año pasado y ahora están mejor entonces para que sepas cómo ganar cuánto te puedes ganar si tienes 500 dólares mil dólares si tienes 2000 dólares primero tienes que entender el juego no te lo voy a poder responder entonces entiende todas las maneras que hay de ganar con arbitraje con funding con los pool con scalping con swing comprando por spot pasando a margin entiende todo eso primero practica dura estos tres meses con nosotros únete a la escuela y entonces después de eso entonces tú vas a tener las herramientas y te habremos adelantado cinco años de experiencia lo que te va a costar aprender en cinco años ese olfato ese saber amigo mira porque iba a llegar acá te lo vamos a enseñar te lo vamos a transmitir vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y los que estén viendo este video dentro de un futuro bueno sepan que las clases son grabadas porque nosotros no nos dedicamos a el mundo de la educación yo tuve una capacitación que también salió de la nada y que más nunca la ofrecí porque yo no me dedico a enseñar no puedo estar siguiendo miles de personas y ser profesor yo me dedico a operar a hacer trading a estar analizando las cosas a recuperar lo que perdí con las alts que de repente tanto que perdí no lo recupero todo pero si recupero por lo menos el 50 el 60% de la pérdida y lo demás lo hago con scale entonces tengo que seguir haciendo eso seguir desarrollando bots tenemos que seguir desarrollando cosas me gusta comunicarles darle entrada pero que hablemos el mismo idioma que ustedes entiendan que cuando yo les ponga ahí les diga mira compren no sé shorteen en el pool de 25x ya tú sepas dónde vas a poner tu stop sabes todo y no estás perdido entonces bienvenido dale click abajo hasta el link te registras va a estar barato a todas las personas tú decides cómo es son 50 dólares o sea esto es absurdo de hecho lo estoy pensando y me molesta cuando se termine este esto que son en vivo dentro de 3 meses le vamos a aumentar el precio va a costar 1000 esto tiene que costar 1000 dólares o sea son durante el último año muchachos tú que estás del otro lado has tenido vida has ido que se yo a un matrimonio mira el 24 de diciembre y que lo escribe Enrique en los comentarios el 24 de diciembre eran las 6 de la mañana hora España las 12 de la noche hora Argentina y estábamos hablando él y yo por chat porque descubrimos que esta gráfica está mal la gráfica no es que está mal del todo sino que no está bien hay otra gráfica de BTC porque BTC es 24 7 y la estuvimos dilucidando el 24 de diciembre hablándolo y el primero de enero el primero de enero ya teníamos otra gráfica que no se le ha podido presentar que es una gráfica que utilizan nuestras bots que la llamamos la gráfica marciana que es atemporal porque bueno BTC se mueve 24 7 BTC no abre y no cierra esta gráfica sirve para una toma de decisiones puntuales y otro nivel más avanzado hay otro tipo de gráfica que no es tan loca como esta que no tiene Bar Simpson y me decían una gráfica sin Bar Simpson sí una gráfica sin lateralización una gráfica que es más fácil operar pero no se lo he podido enseñar a ustedes porque bueno ni siquiera saben no entienden bien los pools entonces esa gráfica sale de un inception de esto de una locura de otro nivel que estamos llevando pero el punto era que eso fue el 31 de diciembre hablando el 1 de enero Enrique estaba echando código el 31 estaba echando código y yo estaba pensando con él la lógica mira será que es así no sé qué tal entonces el último año yo he estado dejando mi vida en esto y tú no has tenido vida has hecho otras cosas entonces aprovechate de esa experiencia y ya me dijo por solo 50 dólares de hecho tiene que costar 1000 la inscripción de esto tiene que costar 500 dólares porque porque si no no lo valoran porque si no estoy regalando mi trabajo y de nuevo no me dedico a la educación entonces por ahora ese es el precio pero sepan que cuando pasen los 3 meses va a costar 1000 dólares no sé los muchachos de repente después me dicen algo porque lo estoy tomando en caliente la decisión pero tiene que costar más que 200 dólares tiene que costar así que aprovechalo ahorita entra la primera clase es el martes de la semana que viene vamos a darle una semana a este video el jueves tenemos un zoom dentro de la comunidad para conocernos para decirles cuáles son los primeros pasos para que vayan teniendo las guías ya en el camino van teniendo las herramientas y recuerda que no vas a operar solamente vas a esperar que sean la 00 UTC y que ese 3 te mande un trade y operas ese trade y te vas a dedicar a estudiar porque no puedes hacer esto y a saber que tenías que entrar aquí en long con target esto si no tienes las horas de experiencia si no tienes el conocimiento es absurdo es tonto pensar eso este gracias por todo muchachos estamos emocionados a mí me gusta enseñar particularmente pero más me gusta hacer trading más me gusta ganar dinero estamos emocionados que espero verte del otro lado con todas las preguntas que tienes espero haberte calmado un poco las dudas sepas que esto requiere tiempo que requiere experiencia que requiere práctica que esto es una profesión mira te voy a poner una metáfora ayer fue la final de la Champions yo la vi y el Bayern gana porque Neuer el Manuel Neuer el portero paró todo era imposible hacerle gol ayer a Manuel Neuer y todo lo que paró ¿saben por qué es? porque Neuer debutó en el año 2006 con el Schalke 04 y ya tiene 14 años de experiencia como portero ganó un mundial tiene experiencia y sabe que cuando se queda en el mano a mano uno a uno contra el otro tiene que lanzarse con los pies abiertos y bajando la rodilla para que no le pasen el balón por debajo de las piernas y la que el mano a mano con Neymar y el mano a mano con Mbappé que se las paró fue porque se lanzó así ¿saben cuándo se aprende eso? después de 14 años siendo portero si no hubiese sido Neuer el portero esos dos goles se lo hacen y el partido hubiese sido otro quizás lo terminan ganando el Bayern pero esos dos goles entraban eso fue posible porque Neuer tiene experiencia entonces te pongo un ejemplo una analogía es como que tú mañana quieras ser el mundo del trading quieras ser futbolista y digas yo quiero que me contrate el Bayern y mañana quiero ganar millones yo tengo estos 100 dólares y quiero ganar millones y que me contrate el Bayern necesitas primero minutos de juego y si no tienes esos minutos de juego necesitas a alguien que te lo enseñe que te enseñe cuál es la experiencia necesitas a Neuer que te explique mira después de que durante 10 años me hacían goles por debajo de las piernas aprendí a lanzarme de esta forma y esta es la técnica entonces eso te adelantaría muchos años y por eso están las escuelas de porteros necesitas estudiar lo que te quiero transmitir es que necesitas estudiar por eso empieza a estudiar baja un poco los niveles de cree que te vas a ser millonario yo con 5000 horas de experiencia todavía no me he hecho millonario y terminé perdiendo en marzo entonces coño no es tan fácil como se cree pero si hay una luz hay una luz porque tienes AC3 para que vayas aprendiendo y te llevas toda la experiencia de nosotros con toda la buena vibra con todas las ganas de ayudarte respondiendo a las preguntas y respuestas ya manco ¿sabes qué? meme de Obama ahí está nos vemos y pasen la vida muchachos únanse a la comunidad que tiene el power y ahora el power viene educativo un power educativo nos vemos muchachos hasta luego